Ellos saben quién lo mataron, los familiares del muerto, que le cogieron con él. Porque están diciendo que él ha robado, ha atracado, eso es mentira. Que son muy abusadores, de que no lo hagan dicho. Empezamos con las informaciones nacionales y es que los familiares y vecinos de un joven que es acusado de cometer homicidio en Maho Valverde están exigiendo justicia y que lo dejen en libertad. Los familiares y amigos de Pedro Antonio Rodríguez, acusados de la muerte de Ignacio Ventura, ocurrida en el distrito municipal Maizal, provincia de Valverde, marcharon con pancartas para demostrar su inocencia. Queremos que profundicen la investigación para que lleguemos a un acuerdo porque se está hablando cosas que no son. No estamos saliendo del problema para ir a otro lado, porque están diciendo que él ha robado. Atracado, donde eso es mentira. Simplemente esa noche estuvo ahí y ya pasó ahí. Entonces lo quieren ahora, quieren cambiar la versión para decir que él robaba. Donde ese muchacho lo que se dedicaba, deportista, aquí en Maizal. Cuando Pedrito ya estaba en Chile, él llegó allá, yo le pregunté a Pedrito y Pedrito me dijo, no, Dileña, yo no le puse la mano a ese muchacho, yo no lo maté. Y yo vine sabiendo eso desde allá y él dice que no lo mató desde allá. Y yo estoy aquí, estoy diciendo lo que él me dijo, él no lo mató. Entonces yo estoy consciente de que Pedrito no lo hizo porque él me lo dijo allá. Los representativos de la comunidad defendieron la trayectoria de hombres serios y de trabajo de Pedro Antonio Rodríguez, quien cumple una medida de coerción en la cárcel pública de Valverde. Yo conozco a Pedrito de que yo era una niña y siempre dando deporte, era un joven deportista, muy querido por la comunidad, no andaba en problemas, que es lo que ellos tienen que ver, que no tenía antecedentes, como el muerto, que tenía mucho antecedente, que ellos tienen que ver eso, acusado de muchas cosas feas, que Pedrito no es nada de lo que ellos le están acusando. Ese muchacho es inocente de lo que le acusan. Ellos saben quién lo mataron, los familiares del muerto, se le cogieron con él. Él es inocente como yo que no se desamuete. Y no es ladrón ni es violador. Que busquen la expediente de ese violador o ladrón, que son muy abusadores, de quien lo haya dicho, responsablemente yo, porque el loco, el loco de chiquito es un 60 años y sé quién es él. Don Pedro Antonio Rodríguez tiene ocho meses en prisión, mientras que los familiares reiteran su inocencia.